Buenas tardes, José Ángel. El día de hoy vamos a hablar de las implicaciones jurídicas del Sistema Nacional Anticorrupción. Tomando en consideración que en estos días se ha hablado mucho de poca transparencia en la rendición de cuentas de algunos funcionarios, toma de decisiones arbitrarias, en fin, temas que tienen relación con el Sistema Nacional Anticorrupción. El 27 de mayo del 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción con una instancia de coordinación entre autoridades de todos los niveles de gobierno. El Congreso del Estado tiene facultades para emitir esta ley con base en el artículo 73, fracción 24 de la Constitución. Y se habla de que el Sistema Nacional de Corrupción es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno para la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos de todos los niveles de gobierno. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene un comité coordinador en el que están integradas la Autoridad Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública. El Comité Coordinador del Sistema Nacional de Corrupción tiene, entre otras opciones, la facultad de determinar los mecanismos de intercambio, sistematización y actualización sobre las materias que tengan relación con los mecanismos y los procedimientos sancionatorios en contra de servidores públicos. Y cada entidad federativa tiene la obligación de establecer sistemas locales de anticorrupción para coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Por ese motivo es que en Jalisco existe la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado que entró en vigor el 18 de julio del 2017, sin embargo, hemos visto pocas sanciones en contra de servidores públicos, pocos resultados en cuanto a la eficiencia y la eficacia de este sistema anticorrupción, pues se siguen tomando decisiones arbitrarias y hay mucha opacidad en la rendición de cuentas públicas por parte de diversos funcionarios. Esta ley nos habla acerca de que los principios rectores que rigen el servicio público deben ser la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la objetividad, profesionalismo, eficacia, equidad, transparencia, austeridad, integridad, competencia por mérito y capacidad, disciplina, ética y justicia. Todos esos principios rectores quienes nos escuchan y quienes nos ven por Canaan 44 darán fe en la forma en que se aplican estos principios rectores por parte de los funcionarios públicos, sobre todo los de primer nivel, que son los que toman las decisiones en el manejo de los recursos públicos y en la rendición de cuentas públicas. Y el sistema estatal de anticorrupción se integra por un comité coordinador, el comité de participación social y el sistema estatal de fiscalización. Hemos visto que en fechas recientes se han hecho algunas modificaciones al funcionamiento y a la operatividad del comité de participación social. Y los medios de comunicación y las redes sociales dan cuenta de inconformidades, no solo en el manejo de cuentas públicas, en la rendición y transparencia del ejercicio de los recursos públicos, sino también en la toma de decisión, en la elección de funcionarios públicos que competen, pues a veces al poder legislativo, a veces al poder ejecutivo, pero bueno, los televidentes y el auditorio de Radio Universidad tienen la palabra para que establezcan en qué medida se aplican estos principios rectores en lo que se refiere al sistema anticorrupción que existe en nuestro país. Es mi comentario por hoy, José Ángel, espero haya algún comentario de parte del auditorio y de los televidentes.